El lenguaje no verbal es el lenguaje secreto de las personas, decimos mucho más cuando no utilizamos palabras que cuando hablamos, porque en realidad las palabras sirven más bien para engañarnos los unos a los otros o para transmitirnos informaciones muy complejas, pero las emociones se plasman en gestos muy discretos, pero cuando sabemos leerlos son tremendamente útiles. Gestos que delatan cuando alguien está mintiendo. Bueno, alguno muy obvio para que lo reconozcáis, porque somos muy buenos reconociendo a los mentirosos. Y todos mentimos en algún momento del día, a veces por piedad y otras por necesidad y otras por miedo y otras por maldad. Bueno, un mentiroso difícilmente os va a mirar a los ojos, generalmente va a esquivar la mirada. O se va a echar para adelante o se va a echar para atrás, pero va a tener ciertos gestos defensivos. Y luego está lo de la nariz, ¿sabéis eso de que la nariz crece cuando mientes? Bueno, pues es porque la nariz es un tejido eréctil y se hincha de sangre. No la vais a ver crecer, pero a lo mejor vais a ver que el mentiroso se rasca un poco la nariz. Ese es un gesto interesante. ¿Cómo mirar a alguien para causar buena impresión? Por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Bien. Lo que queremos aquí, por encima incluso de los conocimientos de esta persona, lo que está buscando el que entrevista es alguien en quien confiar. Alguien que sea amable, que sea transparente. Con lo cual, miremos a los ojos de esa persona. Eso es tremendamente importante. Bueno, una mirada para seducir. Está la famosa mirada de los ligones, que es la mirada triangular. Miras el ojo izquierdo, el ojo derecho, la boca y vuelves a subir. Esa es la típica mirada de los ligones. Acabo de reventar el secreto de los grandes ligones. Lo siento. Dentro del lenguaje secreto de las personas está un gesto que pasa desapercibido, que es cuando ves a alguien rascarse. A veces te rascas porque algo te pica. Pero generalmente, el micropico revela mucho acerca de lo que no estás diciendo. Por ejemplo, tienes ganas de marcharte y no puedes. Inconscientemente, el cerebro va a mandar mucha sangre a tus piernas y vas a empezar a rascar las piernas por fuera. Ese es el típico gesto de que te gustaría marcharte. Y va a ocurrir antes de que tú te des cuenta. O cuando estás pensando, os habéis fijado que a menudo hacemos este gesto. Estamos pensando porque fluye la sangre con más fuerza a la cabeza. Micropicores. Bueno, sabéis que tardamos muy poco tiempo en causar una buena o una mala impresión. Algunos trucos muy rápidos. Si quieres causar una buena impresión, lo que quieres sobre todo es que el otro se sienta seguro contigo. Acuérdate de su nombre. Mírale a la cara. Dale la mano. Dile hola. Sé sencillo. Sé natural. Causa una impresión que es sobre todo de sensación de seguridad. Un buen apretón de manos, pues ni demasiado blando ni demasiado duro. Se ha visto que muy a menudo el apretón de manos se parece a la personalidad del que lo da, con lo cual no siempre es fácil cambiarlo. Pero intentar recordar, no darlo con la mano hacia arriba, no darlo con la mano hacia abajo, sino una mano de frente y, como os decía, ni demasiado duro ni demasiado blando. Gracias. Gracias.